Hola, ¿cómo están, Pika? Yo soy Yanira y soy parte del team Guarni Sobre Ruedas. Guarni Sobre Ruedas somos un grupo de amigas que patinábamos y hemos empezado a patinar juntas, ¿no? Entonces, una de nuestras integrantes nos hizo la propuesta de patinar con polleras, que es Aide. Porque nuestra compañera ahorita se ha ido a República Checa y todo, entonces ella ha sido una de las fundadoras, allá atrás está su cara. ¿Cómo me animo a patinar? Es porque veía a los chicos bajar por mi casa, se ve como bajan en descenso, siempre a la plaza varón. Y vi una vez a alguien y me animé. Igual. Y yo creo que es una manera así de levantar, que más personas no se avergüen de utilizar este vestimiento. Tenía una bisabuela que era de pollera, pero quiero volver a revivir eso, la vestimenta. Y bueno, soy una skater cholita y les cuento que me acabo de caer de la rampa. De la rampa me dio un madrazo muy grande, porque esta mañana también volví a intentar tropear y me caí. Me caí y me lastimé, la verdad, muy feo eso, pero de vuelta lo volví a hacer para superar nuestros miedos y mi miedo de mí ha sido eso ya. Libia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día. Queremos mantener la cultura viva, aunque a algunas personas no les guste que patinemos así, ¿no? Y recibimos críticas de todo. Queremos así demostrar que la mujer paseña, si quiere algo y se lo propone, lo logra. El team lo que quiere es mostrar que el skate está dirigido para todo mundo, que no es un deporte solo de hombres. No tenemos que olvidarnos de dónde hemos venido, al fin y al cabo, que nuestros antepasados usaban las colleras y todo. Nos hemos hecho ser estas colleras para representarnos también en algún concurso o demás. Nosotros igual queremos de alguna forma incentivar a que más niñas, niños y más gente se anime a patinar, ¿no? O sea, se siguen dos líneas en cuanto a nuestro team. Un lado es la cultura y el otro lado es el skate. Pero en los dos siempre queremos empoderar más a la mujer. Queremos que eso siempre se mantenga, mantener la fuerza de la collera como identidad también. Nos sacamos tiempo para patinar, pero cada una trabaja, estudia. Entonces, en eso también tratamos de organizar nuestros tiempos para poder patinar. Algunas están haciendo sus tesis, yo, por ejemplo, soy tatuadora, tenemos otra cuota que es DJ. O sea, el grupo es bien variado, ¿no? Bueno, igual usar las colleras a nosotros nos dificulta el patinar bastante, ¿no? Pero poco a poco nos ha ido gustando incluso. Nos sentimos orgullosos y cada vez nos gusta más y más. Incluso entre chiste y chiste hemos dicho, deberíamos hacer nuestra compás en el gran poder y queremos bailar de cholinitas así. Que sea nuestro punto de patinar. Sí, que se pueda hacer y lograr lo que queremos. Incluso a pesar de que estamos bien ocupadas a ratos. Sí, me he dolido, pero no he llorado, pero se siente bonito y esas cosas. Porque tomas mucho aire, patinas bonito. Bueno, invitarles, ¿no? A las personas que quieren patinar, si eres cholita, no eres cholita, si eres niña, joven, si eres niña, cualquier manera puedes venir a patinar. Todo casito está como Warmi sobre ruedas oficial. El loguito busquen y ahí está el nombre del team. Warmi sobre ruedas. En Instagram y en Facebook. ¡Chao, pica! ¡Chao, pica! ¡Mamá, estoy en pica!